Yo me denvería a manos en la noche de hoy, en mi asiento unos minutos, ya mismo vamos a la palabra, saludos a todos y a todas, amados, como él es el señor, es posible que haya amigos aquí con nosotros, personas que visitan, mis saludos a ellos también, creo que usted ha escogido el mejor lugar, mire, yo quiero ir a una manera de introducción, porque usted quizás no me gusta bien, hemos estado aquí en otros momentos, muchos hermanos de la iglesia pues, ya los conocen, pero yo creo que usted al igual que yo, está preocupado por el giro del país nuestro, mire, yo no duro que aquí entre nosotros haya personas hoy con la serie problemática, yo fui maestro de escuela un tiempo, yo sé lo que será en las escuelas públicas, y sé lo que también permite la universidad, porque también estuve estudiando, hay mucha tensión en el país, y hay muchos problemas, hoy no voy a hablar de eso más adelante, pero es posible que ustedes llegaran aquí con una carga, una preocupación, sea suya o sea de un hijo o de un pariente, hay matrimonios que están enfrentando momentos tensos, no es para menos amados, la situación económica no está muy estable y a veces o uno o ninguno de los cuartos que está trabajando, a veces esto genera mucha preocupación en el hogar, las deudas no bajan, los miles no se atrasan, el dinero no aparece, eso de alguna manera influye en el comportamiento de las personas, y yo estoy viendo al igual que usted es un puerto rico como desesperado por tener y no encuentra, amparándose en los políticos que pues lamentablemente no todos son el mejor modelo, y cuando los jóvenes específicamente ven que quizás no se da el mejor modelo por los líderes, pero esto crea una frustración de muchos muchachos, que buscan a quien parecerse, por eso es que usted ve los conciertos de Bad Mónica tan extensos y tan llenos de muchachos, buscando a alguien, a quien parecerse, una música que le motive, a eso le sumamos el deterioro espiritual que hay en el país. La isla que nosotros conocimos, que se distinguió por ser una isla portadora de buenos y muchos predicadores, y de un enseñanza sana, hemos visto en los últimos años cambios que hasta los inconversos nos dicen, ustedes están cambiando, no todos, pero hay algunos. Cuando uno hace un análisis de eso, pues, tenemos que compararlo a la luz de la Escritura con aquel momento en que Jesús habló y dijo que hubo un sembrador que después que sembró el trigo en su finca fue y se acostó y se durmió y los que le ayudaron también se durmieron. Y entonces cuando los enemigos de ese hombre vieron que él estaba descuidadito, estaba dormido, fueron y sembraron cizaña, y la cizaña es una plantita que se parece al trigo, pero no es trigo. Se parece, pero no es. Y entonces cuando llegó el momento de la cosecha, no se sabía que era una cosa y que era la otra. Y entonces se le dijo, bueno, vamos a cortarlo todo, pero el dueño de la orilla dijo, no, 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 no cortemos todo, porque si cortan, tratando de sacar la cizaña, me matan el trigo también. Y entonces la pérdida es mala, muy mala. Eso a nivel espiritual ha creado mucha confusión. Y a veces los amigos buscan un lugar donde se sienta la presencia de Dios de verdad. No espectáculo, no, 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 presencia de Dios de verdad. Un Espíritu Santo que te dé opción contra esa depresión que te aqueja. Un Espíritu Santo que te dé opción contra esa tristeza que te aqueja. Un Espíritu Santo que te ayude con esa soberanía que te aqueja, que vas al psicólogo y vas allá y busca pastillas y todo sigue igual. Hoy hay un Cristo aquí que puede hacer la diferencia en tu vida. Jóvenes, no tienes que buscar, no tienes que buscar modelos acá. Hay un modelo en la palabra que se llama Jesús de Nazaret. Cuando Cristo llega a la vida del ser humano cree, me lo llena, lo toca, lo impacta, pero hay que encontrarse con él. Nuestros templos, los que creemos en el Espíritu Santo, nos damos a la tarea de que el Espíritu de Dios ministra en nuestros templos por libertad. Pero eso tiene otro problema, que él quiere y siente esa libertad. Entonces, ustedes y yo tenemos que hacer un esfuerzo y es preparar los templos, nuestro cuerpo, para que el Espíritu Santo diga en ese templo yo me voy a mover. No es la estructura, no es la estructura de cemento, de varilla, no, no, en el templo suyo y mío, este que está aquí. Cuando eso sucede, entonces usted comienza a sentir lo que se llama la libertad del Espíritu, porque el Señor es el Espíritu y donde esté el Espíritu es el Señor, hay libertad. No es la batería, no es la guitarra, eso ayuda, es usted cuando abre su corazón a esa libertad del Espíritu. Yo invito en esta noche a sentirlo, mi amado hermano. Amigo, ábrase a la ayuda, hermano, ábrase a la ayuda. Aquí hay uno que si usted le permite trabajar, él trabaja. No se mueve esa carga para su casa, esa depresión, esa tristeza, esa amargura. Oye, entonces, el adversario, señor mío, del cual vamos a hablar ya mismo, sigue maquinando aquí. Y esto está, lo que es la salud mental de mi pueblo, está bien deteriorado. Los psicólogos dicen que Puerto Rico está como un barril de pólvora, que cualquier cosita, explota. Y usted lo nota, la tensión en los hogares, en las familias, hace falta Cristo en el hogar. Y yo vengo aquí con esa inquietud, ¿verdad? Pero para hablarle a la iglesia como tal de qué cosas debemos hacer y qué cosas debemos evitar, porque la esperanza de los pueblos no es el gobierno, no es los políticos, no es la religión, la esperanza de los pueblos se llama Jesús de la sangre. Y esto no pinta bueno, y lo que se avecina por la palabra tampoco es bueno, y hay que asegurar el alma con nuestro Dios. ¡Aleluya! Porque Cristo viene, ¿cuánto lo creemos? Parece mito, pero es verdad. Cristo viene pronto. Así que yo espero que en esta noche la palabra que Dios nos ha dado, ¡Aleluya! Los ayude, porque esto que te hablo es lo que estoy notando. Yo me paso predicando en este país. Hace unos meses estuve por allá, por Añaco, Valladilla, pronto estamos por Agualilla, saltaron, pasamos caminando por esta isla, de día y de noche. Y uno ve tanta necesidad. Mi pueblo perece, mi pueblo llora. Un lamento amoliscano terrible, lo que pasa es que mucha gente sonríe para no llorar. Hace falta algo diferente. Mucha gente que está aquí, probó mundo, probó calle, probó cigarrillos, probó bebidas, probó drogas, probó sexo, probó de todo, y se quedó igualito y peor. ¿Sí o no? Porque eso no llena. Y usted quizás era lo que se iba un viernes, llegaba el domingo a su casa, quizás no llegaba. El dinero que cobró lo dejaba allá, allá y más allá, y los nenes sin leche, sin comida, sin nada, y la mujer peleando. Hasta que llegó Jesús de Nazaret. Los jóvenes adolescentes esperando a papá que llegaron para compartir con él el abrazo del papi, no llegó el abrazo, y el abrazo del nene tampoco llegó a papá. Y cuando usted sigue viendo lo que se llama la familia disfuncional, se va a estar llorando el hogar de la familia, y cuando en el hogar hay cuatro que están, pero no están juntos, o sea, como cuatro yemas y claras de huevo en un sartén, que no se mezcla uno con el otro, cuando usted hace un rebotillo, tiene que hacer así en la. Pues cuando en la dinámica de una familia están los cuatro, dos hijos, un matrimonio, tres hijos, un matrimonio, pero están ahí, pero no interactúan, no se unen. Y eso a la larga crea unos muchachos que buscando el amor de papá se enredan en muchas cosas locas y muchas jovencitas, buscando el amor de mamá se envuelven en otras cosas. Así que mire, estoy hablando de una perspectiva sociológica, porque yo estudié eso, y las estadísticas hablan por sí solas, la isla no es tan bien, y los políticos no prometen cambiar eso. Hay un deterioro espiritual serio, un almero serio. Puede ser que cuando usted ve las noticias, las 10 a las 11, que si aquel ha estado allá, que si masaje aquí, de aquel ha gritado, de aquel no puede comer, de los muchachos, de las drogas, que es el bajo mundo, y parecería que eso es lo único que existe. Pues no, hay una iglesia poderosa que también propaga la libertad. Y hay mucha gente libre que adoramos al Señor. Y hay mucha gente que disfruta a Cristo, como lo disfruto yo esta noche, vamos. ¿Dónde están los que disfrutan a Cristo aquí? Y veníte con la cabeza baja, y comienza a adorar al Señor. ¡Oh, si llegaste con una mentalidad que no puede hacer nada más, no! Hoy Cristo puede hacer la diferencia. ¡No creemos! ¡No creemos! ¡No creemos! ¡No creemos! ¡Música, maestro! ¡Vamos a cantar! Sí, porque el arroz y la bichuela andan juntos. Yo comía arroz y la bichuela hoy. ¡Venga bien! ¡Sí! Vamos a cantar este himno titulado Tú vales más para aquellos que piensan que no sirven para nada, que no van a lograr nada. Hay una alabanza que ministra en esta noche. Tú vales más. Dice que vales más que el oro, vales más que plata. Vales más que perla. Vamos a ver si los muchachos me alcanzan. ¡Gloria al Señor! ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya a Dios! ¡Aleluya! Eso mismo. Vale es más que el oro. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vale es más que plata. Vale es más que perla. preciosas vales más que todo nada se compara a la creación de Dios porque somos y mala gente somos no se me falta por eso tu maestra porque Jesús murió por ti por eso tu maestra por eso Cristo te ha dejado vivir porque eres tu maestra hoy que la guerra siga a ver a tu en fin por eso tu maestra por eso tu maestra por eso por eso tu maestra mira mira hacia el barrio y date cuenta quien murió por ti se llama Jesús el el si ha visto que te puso un gran valor oye lo mire el vacío prometido bajo el precio con su vida nunca nunca a la mamá murió la luz y a ti por eso tu maestra a tu oye lo que eres tú murió por ti cuando no crees la noche por eso Por eso tú, cada vez más, porque Cristo te ha dejado vivir más de puta. Tú tienes mucho calor, porque la gracia me ha dejado vivir más de puta. Tú tienes mucho calor, porque la gracia me ha dejado vivir más de puta. Oh, gracias por eso tú, cada vez más. Oh, Dios te ha dejado vivir más de puta. San Francisco te ha dejado vivir más de puta. Sigan coniños y vosotros nos han dejado vivir más de puta. Yo puedo vivir más de puta. Cuando tú no quieres comer. No naciste por accidente Naciste porque Dios te dio a plan Algo que Dios nos va a convertir Le damos a plan Dios Si Señor, si Señor Amén, amén, amén Por eso tú mal es más Por eso tú mal es más Por eso tú mal es más ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Capítulo 9 de Josué, vamos a leerlo esta noche. Aleluya al Señor. Yo salí de mi casa a las 3 y media de la tarde, yo cogí tapón. Me adelanté al tapón de mi niña y al gatillo y llegué feliz, hermano. Hasta me metí a comer ahorita allí. Me comí bien también, sí señor. Estoy listo, voy a dejar cuatro horas aquí. No, 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 no. Versículo 1. Cuando llegaron estas cosas, todos los reyes que estaban en este lado de los bordales, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del mar grande, delante del Líbano. Y estos eran estos pueblos, los eteos, aborreos, cananeos, fereceos, bebeos y nebuceos. Toda esa era la gente que poblaba la tierra que Dios le daba a los hebreos. Dice, se concertaron, se unieron para pelear contra Josué e Israel. Mas los moradores de Gamaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, dos ciudades que cayeron en manos de Josué y los hebreos, usaron de astucia. Estos aplicaron el estribillo boricua. Si no fueran con tu enemigo, únete de él. Usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus sanzos. Y cueros viejos de vino, rotos y revendados. Y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí y todo el pan que traían para el camino. Era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento en Gilgal y le dijeron a él y a los de Israel nosotros venimos de tierra muy lejana. No es una mentira, es un engaño. Escuche bien. Hacer pues ahora alianza con nosotros. No se atrevían a hacerlo si no eran disfrazados de otras personas. Y los de Israel respondieron a los hebreos quizás habitáis en medio de nosotros. ¿Cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué. Nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo. ¿Quiénes sois vosotros y de dónde venís? Noten que Josué pregunta, pero no ha consultado a Dios. Y ellos respondieron. Tus siervos han venido de tierra muy lejana por causa del nombre de Jehová tu Dios porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto y todo lo que hizo a los dos reyes de los aborreos que estaban al otro lado del Jordán hacia un rey de Esbón y a otro rey de Bazán. Esos eran los reyes más poderosos que tenía Canaán. Y ambos cayeron vencidos ante Josué que estaba en Astaró. Por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron tomad en vuestras manos provisión para el camino e ir al encuentro de ellos y servirle. Nosotros somos vuestros siervos. Haced ahora alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Lo tomamos caliente en nuestras casas. Todo esto es mentira, señores. Para el camino, el día que salimos, para venir a vosotros, viendo aquí ahora, para que acerco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos. En los asquillas rotos, también estos, nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Todo eso es mentira, engaño. Y los hombres de Israel, ¿quién es del problema? Tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Aquí es que empieza el problema. Si hubieran consultado a Dios, yo no hubiera dicho, están disfrazados. Pero no consultaron. Escuche bien. Y dice, y Josué hizo paz con ellos, la alianza, y celebró con ellos alianza concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Todo el mundo cayó bajo el engaño. Pasados tres días después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los hijos de Israel y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos y sus ciudades eran Gababón, Cafira, Berót y Kiriapiarín. Y no los mataron los hijos de Israel por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová el Dios de Israel y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación nosotros les hemos jurado por Jehová Dios de Israel por cuanto, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos. Les dejaremos vivir para que no venga ira sobre nosotros por causa del juramento que les hemos hecho. Dijeron pues de ellos, los príncipes, dejarnos vivir y fueran constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación concediéndoles la vida según les habían prometido los príncipes. Y llamándonos a Josué lejando diciendo ¿Por qué nos habéis engañado diciendo habitamos muy lejos de vosotros siendo así que moráis en medio de nosotros? Ahora pues maldito soy si no dejará de haber de entre vosotros siervos y quien corte la leña y saque el agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron ¿Cómo fue el agua a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo que os había de dar toda la tierra y que habían de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros? Por esto teníamos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros e hicimos esto. Ahora pues él no es aquí en tu mano lo que te pareciera bueno y recto hacer de nosotros hazlo. Y él lo hizo así como ellos pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no los mataron. Y Josué los testigo aquel día ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová y el lugar que Jehová eligiese lo que son hasta hoy. Leí todo el capítulo porque quiero que usted entienda este mensaje de hoy que tiene como tema los enemigos adentro. Los enemigos adentro. Padre bien nombre de Jesús. Te doy gracias por esta palabra en la noche de hoy háblanos y edificanos. Permite Dios que podamos ministrar palabra unida palabra buena palabra que llegue al alma y al corazón. Tócalos Señor y ministra para la gloria de tu nombre. Aquellos que nos ven y nos escuchan a través de las redes ministrales también. Señor y que tu nombre sea glorificado en la iglesia. Toda la gloria te la damos a ti en el nombre de Jesús. Amén. 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 A mí me gusta la historia. Yo no sé si a usted le encanta la historia. Pero yo creo que todos aquí conocemos el famoso caballo de Troya. ¿Quién no ha escuchado de eso en la historia de Grecia y los troianos? ¿Alguien no ha oído eso? Te lo voy a contar breve. Los griegos estaban batallando contra la ciudad de Troya por diez años. eran los tiempos que el imperio griego se espartía. Chile de Troya tenía una muralla tan y tan fuerte que por diez largos años ellos intentaron conquistarla y no pudieron. Los hackeos unidos a los espartanos y otros pueblos trataban de conquistar la gran Troya que se había convertido en una gran metrópoli en ese tiempo pero también una enemiga acérrima en los griegos. Y un día un hombre sabio el rey de ellos de los ateos y espantados decidió establecer una estrategia. Ahorita le dije que nosotros los puertorriqueños conocemos un famoso refrán que dice si no puedes con tu enemigo únete. Prepararon un caballo de manera grande bien grande bien grande muy bien se tomaron su tiempo y lo lo edificaron. En aquel tiempo la diosa de los griegos era muy admirada por ellos y se decía que ella que ella aceptaba regalo con simulación de animales. Así que los espantanos sabios y astutos al fin hacen este caballo para proyectarle a los troyanos que ellos se rendían que no iba a haber una guerra que le daban ese caballo como un amuleto para que ellos festejaran aleluya que ellos se rendían y que no iban a pelear más contra ellos. entre tanto parte del pueblo se hizo hermano Gabito como que huían para que los troyanos dijeran wow que poderosos somos nuestros enemigos están huyendo y nos han dejado un obsequio lo que no sabían los troyanos es que dentro del caballo había un montón de soldados de los mejores que tenían los días metidos dentro del caballo en silencio esto se llama astucia y colocaron el caballo frente a la ciudad de Troya y se fueron aparentemente como que nada está pasando parte del pueblo hizo como que se rendían para que los troyanos pensaran que ellos ya no iban a pelear más o sea les concedían la victoria entonces los espaldanos se retiran aparentemente los griegos y cuando la gente está en Troya ve el caballo lindo porcierto lo más bonito bien preparado cualquiera diría wow que tremenda obra y parece que esta gente está reconociendo a nuestra diosa Diana porque han hecho un caballo se han hecho una figura aquí en forma de caballo así que realmente los están rindiendo el sumo sacerdote de ellos decían tengan cuidado que los espaldanos son astutos pero ellos no le creyeron el caballo tenía unas ruedas con las cuales los habían llevado allí los enemigos estaban dentro del caballo en silencio cuál era la estrategia como no podemos penetrar la ciudad si ellos meten el caballo para adentro y se acuestan confiados nosotros salimos del caballo y lo pensamos y así lo hicieron entonces vinieron los troyanos miraron al caballo un homenaje a nuestra diosa cerrita en nuestros enemigos vamos a meternos para adentro y celebramos la victoria y ese fue el error meter al caballo para adentro cuando meten al caballo cerraron la ciudad afuera hay un pueblo esperando que la estrategia les funcione los que aparentemente se iban como si se estuvieran rindiendo se estaban ubicando estratégicamente en otro lugar para que cuando el caballo fuera metido hacia adentro entonces la orden que se les había dado es ustedes salen por la parte de abajo del caballo abren las puertas de la ciudad nosotros nos metemos y acabamos con los troyanos eso está en la ira la de unero para aquellos que estudian sabes que cuando se fueron a dormir después de celebrar se acostaron confiados comenzaron a festejar a beber para decirlo cuando tienen fiesta vamos a beber rojo cerveza y garrito vamos a echar humo por ojo boca y nariz vamos a bailar a mover el esqueleto que estamos contentos y comenzaron a festejar se fueron a dormir muchos de ellos después de haber bebido así que están miles borrachos no hay defensa nadie está pendiente a un ataque y cuando los troyanos oyeron que los 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 espantanos y griegos aleluya al señor o mejor yo que los troyanos se habían ido a dormir comenzaron a abrir por la parte de abajo el caballo y siguieron saliendo hombres de guerra uno dos tres cuatro cinco diez seis treinta los mejores soldados que tenían los viejos y como los troyanos estaban dormidos otros borrachos nadie estaba a la vanguardia que pasó quemaron la ciudad acabaron con los troyanos el que tenía la señal abrió la puerta se metieron los soldados que estaban afuera acabaron con la ciudad en un soño tío esa es la historia del caballo de truña parte de la historia que conocemos escuchen bien ahora quiero que me entiendan muy bien pues por dos diez quin sigan primero dejo a jornaje de gran peña laza de la tumba mire lo que dice el capítulo once de segunda de corintios escuchen por la verdad de cristo que está en mí Pablo hablando que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Alcaya ¿por qué? porque no sabemos Dios lo sabe mas lo que hago lo haré aún escuchen bien para quitar la pasión de aquellos que la desean a fin de que en aquellos en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros escuchen porque estos son falsos apóstoles obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de cristo o sea se infiltraron en la iglesia y dice y no es maravilla porque el mismo satanás se disfraza como ángel de luz y dice más así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia cuyo fin será conforme a mí escuche esta otra cita porque yo les quiero probar en esta noche lo que les estoy predicando dice la biblia en segunda corintios capítulo dos versículos 9 al 11 porque también para este fin os escribí para tener la prueba de si vosotros sois obedientes en todo y al que vosotros perdonáis yo también porque también yo lo que he perdonado si algo es perdonado por vosotros lo he hecho en presencia de cristo escuche para que satanás no dale ventaja alguna sobre nosotros pues no ignoramos sus maquinaciones tú sabes por qué yo te cuento esto porque hay mucha iglesia que ha sido engañada y hay mucha gente enferma porque han permitido que los enemigos estén delito pero vamos a probar mire a nivel personal usted nació y mamá y papá esperaban a que usted creciera sano saludable y fue un hombre en el tiempo esas cosas al venir a que usted fue creciendo comenzó a tener experiencia y interactuó con su familia con los vecinos con todos los que estaban a su todo de pronto comienzan a haber experiencias negativas en usted quizás un maltrato unas actitudes de abuso mamá papá hizo algo que no era correcto usted se sintió herido el vecino hizo algo con usted de pronto el vecino se levanta contra usted una pelea ahí está y comienza entonces usted a sentir como unas cosas raras que no sentía de nene esa inocencia como que se va perdiendo y ahora usted comienza a tener unos sentimientos como de molestia y esa molestia se convierte en odio y ese odio comienza a tratar con usted y usted llega en un momento que mire esa persona con desprecio porque usted no le hizo mal pero le hizo mal a usted y a eso le suma cuando usted pensando que mamá lo quería lo maltrató cuando usted pensaba que papá lo quería lo abandonó y ahora usted viene a un hogar donde papá no está mamá no está donde usted se siente como sin cariño de nadie y de pronto comienza usted a sentir dentro de usted unos enemigos internos de coraje de rabia de molestia que ahora el nene bueno que mami quería el nene bueno que mamá aspiraba a que se convirtiera en un hombre de bien ahora tiene tendencia de irse por ahí por los sicarios por los del bajo mundo a beber a fumar a pecar los que se crian que en la iglesia se apartan y no quiero saber de nadie y de pronto el nene que todo el mundo quería que fuera un hombre de bien se convierte en un problema para la sociedad gloria aleluya 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 aquel que recibió maltrato se casa y pierde a maltratar porque eso se llama conducta prendida y ahora el que recibió maltrato maltrata y aquel que le dieron golpe era golpe pues a mí me trataron mal y me voy a tratar mal a mi mamá no me quiso pues yo no voy a quedar a mis hijos a mi mamá no me cuidó pero no me importa lo que yo tenga aleluya papá se convirtió en un adicto pues ahora yo voy a seguir su paso papá se convirtió en un borracho pues yo voy a ser como él y yo conozco a los jóvenes que me han dicho voy a ser lo malo para desquitarme de papi y mami donde están los enemigos adentro gloria a dios yo estuve en la escuela niños de 7 y 8 años y a todos escucharon de 7 años 7 años que llegaban a la escuela sin peinar con la misma ropita como lor o pesca orina todos los días sucia y peleaba con todos sus amiguitos en la escuela cuando yo dejo a la escuela su maestro de salón me dice Miguel Aquinal y yo puedo regar con ese muchacho todos los días pelea y si no pelea es que hay un ambiente en el salón que no quiere que se dé clase ahora llego yo como maestro del capítulo 1 a regar con un problema no uno no es cuando que había nacido le daba la matemática no le entraba la matemática mientras unos iban por la etapa 8 estos iban por la 6 mientras aquellos iban por la 8 estos iban por la 5 y bajando no les preocupaba no les interesaba estudiar y un día yo establecí una estrategia y yo le dije déjame ver si lo que yo estoy pensando es verdad le daban las tareas llegaban exactamente iguales al salón y que pasó que me hiciste la tarea que tení vale está no quieres hacer nada y yo le corregí y yo le dije aquí hay un problema más profundo y yo lo voy a descubrir un día le di una tareita hoy he tenido a los muchachos más resagados los difíciles los que le llaman brutos que no son brutos nada hay enemigos internos que nos molestan gloria a Dios gloria a Dios aleluya a veces esos enemigos internos llegan a la juventud y todavía se cargan en la etapa adulta y provocan serios problemas en el matrimonio de esos también porque no han buscado ayuda de nadie y mucho menos se han encontrado con Cristo cuando un día yo le doy la tarea a los niños mira lo que yo hice me acerco a cada uno de ellos venía alrededor yo en el centro le pongo la tarea se la firmo para que pueda la hicieran para el otro día y antes de que se fuera le di un besito en la mejilla a cada uno de ellos aquí y me dice como el que no hice nada nos vemos mañana ellos se quedaron así me miraron y se acuerdan al otro día cuando yo llego al saludo todos me estaban esperando con la misma pregunta inclusive el que peleaba todos los días y cuando yo le pregunto hicieron la tarea que le di no a mí pero queremos saber algo que quieren saber por qué usted nos besó ayer porque a nosotros nadie nos besa yo tragué gordo respiré hondo y le digo como que nadie nos besa y el primero que me contestó fue el periódico cuando yo le dije las madres de ustedes me imagino que los quieren y los aman ustedes la mía no pero como si las madres son buenas la mía no mister la mía es mala y yo la odio estoy sacando el veneno cuando yo me reúno con ese niño aparte cabrido yo le digo que pasa con mamá el nene que ya yo le había creado una atmósfera un poquito de confianza a todo esto me dijo mire mister usted no se da cuenta que yo vengo a este salón todos los días con la misma ropa sucia usted no se da cuenta que yo siempre vengo aquí con la misma ropa y apestosa ahorita usted no se da cuenta que hay un viejito que me trae aquí a la escuela que ese es mi abuelito porque mamá no me trae usted no se da cuenta que yo no tengo una mamá pues porque que se pasa mi mamá usa crack y yo la odio yo quisiera matarla yo mismo un nene decía que adiós que vivos dentro si esos son los que el departamento de educación desahucian esos son los que más tarde están allá en el penal esos son los que más tarde caen a la federal esos son los que comenzaron matando un lagartijo y terminan matando una persona esos son los que llevaron un huevo a casa hicieron una tortilla y mamá no preguntó de dónde sacaron de nuevo y cuando trae la bicicleta tampoco pregunta y cuando llegan los guardias llevanse el nene ¿por qué se llevan mi nene? pues porque usted parece que no lo ha tenido yo movía el sistema recuerdo que yo provosté una reunión de emergencia con la directora la trabajadora social y los maestros y dije aquí no hay problema de brutalidad aquí hay un problema de atención de estos negros al bará y comenzamos a mover el sistema recuerdo que fueron varias personas a la casa de este muchacho que encontraron a la mamá en un viaje quiero ustedes nosotros somos los maestros de furados y venimos a decirle que si usted no se encarga de su hijo se lo vamos a quitar y se lo vamos a llevar al departamento de la familia y lo vamos a acusar a usted por no perderlo se le fue hasta el sueño ¿cómo es? mire usted no se da cuenta que es que es que es otra recibiendo atención suya cuando la confrontamos cuando la llevaron a la realidad aquella mujer empezó a morar porque el vicio no la dejaba el rondo no la dejaba cuántos hogares de muchos de ustedes pasaron por estas etapas cuántos de ustedes quizás no tuvieran una madre que los quisiera o los abrazara cuántos niños y juvencitos que están aquí no habrán tenido un padre que los abrigue que los abrace porque si los besan a mí los hombres que me besan no hay que hablar o no hay que hablar o no hay que hablar también no caemos en la iglesia ¿cómo se están criando a muchos de esos neves en las escuelas y en los hogares carente de un cariño? no la tapa a ti mami ¿por qué? aunque usted le ponga un patrasco a ese neve siempre va a tener la urgencia del tapar biológico y quiere saber quién es y dónde está y si usted no se lo dice es lo investigante de alguna forma yo provoqué que aquello cambiara recuerdo una de las niñas que me dijo míster después que usted me dio aquel besito yo pensé que usted era mi papá y cada vez que yo llegaba al salón de esa arena salía corriendo todos ellos y se me encaramaban acá arriba míster qué bueno que llegaba ¿dónde están los enemigos? dentro dentro ¿cuántos niños no se encuentran así en las iglesias? ¿cuántos jovencitos mamá hace lo que puede pero no puede sustituir a papá? ¿cuántos padres criando hijos solos hacen lo propio pero no pueden sustituir a la mamá? ¿cuántos se han criado con abuelita? ¿cuántos muchachos andan con una muchachita arriba abajo eso va y eso viene buscando el amor que mamá no le ha dado y eso provoca que aparezcan las barriguitas que nadie quiere y entonces siguen naciendo muchachos víctimas de la falta de amor porque los enemigos están dentro al alma y alma al señor levanta tu mano y ala para la gloria me digo ¿cuántos jovencitos como aquel que ha matado a las neres allá en Atlanta se meten en los videojuegos tratando de escapar de la realidad matando 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 y mamá no se daba cuenta que hay uno que se llama Diablo y Satanás que un día le dijo así como no está viendo aquel jueguito lo puedes hacer en la realidad gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios ¿te crees que eso lo puede pasar en Puerto Rico? gloria a Dios gloria comparado con otros, ropa, casa, comida, tenemos que reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros, porque si usted compara a los nenes nuestros con los lugares que yo he ido a la República Dominicana, que los veo en pantaloncillitos todo el día, la muchachita con un refajito, porque no hay más nada, nenes sin camisa, escuchando un predicador, que se sentaban toditos en la acera para escuchar escribir predicares, sin camisa, sin roca, sin chaqueta, sin colbata, pero con un hambre y una sed de Dios que arregla, porque el vacío que hay en la niñez, en la juventud, en los adultos, el único que lo puede llenar es el Dios del cielo, ¿dónde están los que lo agafan en esta noche? Cuando los enemigos están dentro, usted puede querer ser un buen cristiano, pero algo no lo ve más. ¿Cuántos cristianos, tomando la iglesia, llegan al templo, y el ambiente espiritual, en vez de alegrarle, les molesta? ¿Pero los he visto? Y si aquella se goza, la miran así. Y si le pasa un hermano corriendo para el lado, ¿qué tendrá ese? Y si me da la cara feliz, tú lo ves con la cara molesta, ¿por qué me molesta que ella se goce? ¿Por qué te molesta el ambiente, pentecostal? ¿Por qué me molesta la aleluya? ¿Por qué te molesta el noviario? ¿Por qué no hay poder? ¿Por qué no disfrutas este ambiente? ¡Hay enemigos dentro! ¡Hasta! ¡Y el pecado mejor es el libertador! ¡Comience a trabajar con tu vida! ¡Te llames como te llames y seas quien seas. Si tú eres cristianos y no disfrutes de ambiente pentecostal, alguien lo está impidiendo. ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! A veces yo voy a cultos, cabitos, en cultos gloriosos, y yo veo hasta líderes así. Lo mismo que dicen que hay que orar. Lo mismo que dicen que hay que orar. Se activa con el micrófono, porque cuando no tienen micrófono, hay quien le saca una lanza. ¡Ya está bueno de fanfare, de tontería! El que tiene la libertad de Dios no ha ganado como sin. ¿Usted haga a Dios en guitarra, en ese quinta y bajo ese piano? Y si no lo hay, está guardada. ¡No dependemos del instrumento! ¡Dependemos de una experiencia personal con el hijo de Dios en esta vida! ¿Dónde están los adoradores? ¡Vamos, vamos! ¡Mamá, mamá! ¡Si tú quieres que tu niña dore, la niña te quiere ver adorando! ¡Papá! ¡Si tú quieres que tu niña dore, el niño te quiere adorando! ¡Cuál es su modelo! ¡Cuál es su modelo! ¡Cuál es su héroe! ¡Siento Dios, aquí mi mamá! ¿Usted sabe la gente llena de complejos en la iglesia? ¡No, que no hay pobres que yo no sé! ¡No, que yo soy poquita! ¡Poquita para las cosas de acá! ¡Porque para las que al lado eres poquita! ¡A la mano! ¡Gato! ¡Dobre que vive! ¡No, ya! Gente que en la calle antes ríe, pelgriones, pelgriones, jalaban pelo, armas en las manos, ¡que conmigo no te meta, que te arranco la cabeza! Y ahora se convierte en acriento y parece que le dieron un pasado golpe de mí. ¡No hay un aleluya! ¡No hay un gloria! ¡Dios, no se levanta la mano! ¿Aquí por qué no era el bravo de la calle? ¿Se arrabó aquí? ¿Usted no era el bravo allá? ¿Arrabia aquí? ¿Usted no gritaba a esos y cebollas y montaneñas allá? ¿Pues díganme, no hay gloria a Dios aquí? ¡Ah! ¡Ansa por los carros adoradores! ¡Fueltas a la luna! ¡Que a veces los enemigos están dentro de ti! ¡Alco! ¡Fueltas a este reto, mija! ¡Diablo, te tienes hecha leña! ¡Y no te gozas un cobrito, ni te gozas un guindo! ¡Sacúdete! ¡Despierta, despierta, hijo el profeta! ¡Vístete de poder, señor! ¡Sacúdete en el polvo! ¡Sulenta las ataduras! ¡Ay! ¡Sacúdete! 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 Cristo es más poderoso que él Cristo es más poderoso que Ricky Martin Cristo es más poderoso que cualquier artista Cristo llena más que ellos Siento presencia de Dios aquí Vamos, vamos Suelta la aleluña, suéltalo Suéltalo, 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 suéltalo Suéltalo, suéltalo, suéltalo Déjala vivir con Cristo Suéltate, suéltate, suéltate Hay presencia, claro, hay presencia Hay el kiriga que tú no sabes lo que estoy pasando Hace lo que pase y se puede adorar El kiriga que le ría a mi mamá y él Se puede adorar hoy El que estoy pasando problemas económicos Se puede adorar con problemas económicos El dios de la provisión El dios de este puede cumplir en esta noche Yo soy bonito como tú Y soy fiel Tú te crees que yo soy de los que permito que el Incompenso diga que yo soy un aburrido Conmigo no Con su reggaetón y su música con la llame Y no con mi crinco acá Si no toca pandereca, yo toco pandereca Si no toca güiro, yo toco güiro Si no toca güiro, yo parlo por la iglesia Y no podemos estar muy pasivos Con un Cristo vivo Y no podemos estar muy pasivos Y no podemos estar muy pasivos Un sábado Amanecerán mis vecinos activas al frente una salsera al lado izquierdo otro salsero y merengue un sábado y puso la música en el 10 y la del frente en el 10 también a las 8 de la mañana yo todavía hermano no me leí de la tabú porque yo sé que los predicanales que habían llegado a la casa a la una de las dos y cuando queríamos dormir y que se pasa ahí chavo que había las tres pillas los reggaetoneros como que esto yo le dije a mi esposa estamos cercanos entonces ya me invasión voy entonces la derecha lo seguidó a Felipe Rodríguez la última copa en el día también yo se creía que el negro es killin a mí me matan las raras papá pruebas bien ¡segao! yo me matan las raras 200 me matan las raras Aleluya, aleluya. Aleluya con diaprea. Esto mismo, Espíritu Santo. Timotium de Cristo. Egososos. Y como ellos me agitaron, yo recuerdo que le dije a mi esposa, ¡Ay guerra hoy! Y yo tenía en mi cuarto, de hecho, ahí está. Un radio con dos cocinas, heavyweight. Y como ya yo la tenía lista, tú sabes, claro, tan pronto me dice, ¡Tui! ¡Sabre el himno! Dios nos rechaza oración. Oración es alimento. Y lo puse en el 10. ¡Alco! Y que la salsa y que el merengue y que el reguetón y el perrejo del Cristo que yo tengo, ¿Tienes? ¡Ponete lo que quieres! ¡Ponete! 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 Y parece que el león rugió esa mañana. ¡Ponete! 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 Me góset el himno completido, un alboroto que formamos mi esposo y yo en la casa. La cosa es... ...ah, que cuando yo levamos volumen a mí, yo no tengo un silencio y como yo soy así salgo para el balconcito redondo de mi casa y la del frente me hace y el de la izquierda y el de acá y el de acá me quedo por la calle el mío manda y baja el mío tiene poder hermanos el alboroto de los aleluya funciona aquello mueve la carne pero mi alabanza mueve el alma y mueve el espíritu y provoca el respaldo de Dios y allí comenzaron las peticiones oren por nosotros y que paso con tu a que no te viene verdad el mío llena huepa no te preocupa tantos aleluyas ahora y viví ahí tantos aleluyas tan 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 póngale tan entonces entonces dependemos que aquel no manipule y dependemos que aquel no grite y dependemos a la hora y brinca y salta ahora no 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 ha llegado el momento que los enemigos que provocan que yo no laje que deben estar fuera y no dentro sepan que mi alabanza tiene más poder que ellos hermanos si la iglesia en Puerto Rico retomara su lugar y dejemos las peleas tontas y los bochinches internos ay papá ay papá ay 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 se están haciendo fiestas en el país los demonios salen de vecinos y se meten a rollo y cogen pacuatín y siguen por peñuelas y usted no hace un país para atrás arriba los políticos locos y desconcertados la religión no llena tiene que haber una iglesia que diga que esto lo trabajamos nosotros por eso Dios está bendiciendo a Gabito y Isabela ojalá y se levanten muchos caminos en Perguela en Guayamilla en un mercado en Trujillo Alto el que prende el fuego del Espíritu de Dios ¿dónde están? ¿dónde están? ¿dónde están? vamos a decir que la presencia fuerte de Dios aquí en esta noche hay poder hay poder sacúdete 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 esto no es cuestión de murir un escalofríito esto no es cuestión de unos escalofríos no esto es poder de Dios no me avergüenzo del evangelio porque es poder pero tenemos que reconocer que el caballo de Troya se metió malento y para sacarlo ¿qué pasó con los caballitos? se fingieron amigos pan viejo pozo ellos aparentaron que eran pobrecitos que no tenían donde ir para que Josué hiciera alianza con ellos ¿saben por qué? porque la orden que Dios le había dado a Josué era exterminados a todos y ellos vieron como el pueblo de Israel cruzó el marrón porque esas noticias se oían y los de Jericó Raab dijo nosotros no sabemos como es pero con ustedes viene un Dios que no lo vemos pero es poderoso ustedes cruzaron el marrón hace poquito cruzaron el Jordán y nosotros de Jericó sabemos que esta ciudad de Jericó va a caer en manos de ustedes acuérdense de mí yo tuve misericordia a los mensajeros y los escondí cuídense de anularme cuando esto hace una caída y Raab dijo porque ese Dios de ustedes es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra donde están los que lo adoran como tú vas a manejar tu depresión tu tristeza y tu soledad si tú me invitas al Espíritu Santo a que trabaje dentro de ti tu trabajador con aleluya es que el diablo le ha dicho quítate la vida un día en nuestro templo le dije a una mira hay un demonio en el suicidio detrás de ti pero se acabó el culto medio el killing es verdad hay un demonio que me dice que yo no valgo nada pero es un ratito y me llegaba a creerlo y un día me vi a punto de tirarme de debajo de la goma en mi cama cristiana otra señora subió a la parte alta de su casa y si no es porque su tallente su nieta se da cuenta se tira abajo una señora de más de 30 años en la iglesia el enemigo le decía tú no vales tú no tienes salvación a quien le creemos al Cristo de la gloria que dijo en mi nombre echarán fuera demonio o le creemos al diablo que sigue diciendo y donde está tu Dios que no hace nada por ti sabes que esto de ser cristiano no es cuestión de sentir esto es cuestión de creer aunque yo no siente escalofrío aunque yo no corra por el templo aunque yo llegue un día con el ala media caída porque estoy pasando momentos difíciles la biblia me dice mi papá peleará por nosotros y vosotros estaréis tranquilos así que usted no puede tirar la coalla usted no puede quedarse en el suelo levántate hay gente que no se perdona los errores que han cometido hasta cuando tú vas a estar con eso ya no puedes cambiar de historia perdónate ya aprende que de eso hay una enseñanza sácalo lo positivo a tu amargura sácalo lo positivo a la experiencia que te ha maquillado mira si algo aprendió a Josué no es esto fue a consultar a Jehová porque el mismo Josué se confió demasiado y los líderes queremos que tengan mucho cuidado que no veamos tanta gloria que se nos olvide consultar al jefe las trampas de saltán han venido después de poderosos avivamientos si no hay gente que vea lo que hay puede jugar la terrible trastada ustedes están en construcción hay tres cosas que Satan hace cuando se está construyendo Casa Jehová número uno trata de poner a pedir a los líderes número dos trata de bajar el ánimo de los hermanos número tres comienza la murmuración y la crítica porque hay quien no trabaja y su ministerio es hablar y que no lo es que el amigo espere apoyo de sus líderes y que haga una reunión y encuentre a los otros que le digan eso no se puede el pastor no hay chavo no hay chavo no hay chavo no hay chavo y que no puede hacer nada porque no hay chavo no hay chavo no conmigo esa gente no trabaja va afuera no no se puede el proyecto es muy grande que vamos a hacer con una copeta que no es la casa nada yo voy a estar demostrando que está haciendo provisión porque cuando Dios manda construir él mueve cielo y tierra la casa se inaugura y ojalá y ojalá que aquí en Izabea pase lo que me fue en San Isidro nos da y que 10 años para construir aquel templo y yo tenía 13 años cuando se inauguró y en un en 12 años y unos meses ya teníamos casa arriba un edificio y el viernes de la inauguración la nube le dio más visible comenzó por el templo por el altar y siguió para la bóveda y llenó todo el templo y aquella nube se quedó espesa en el templo y no nos veíamos los hermanos y mi hermano dice él que fue pastor hasta hace poco y que es perito electricista y el hermano el que es el Santiago si me están escuchando mi saludo esos fueron los dos electricistas que metieron la cablería en todo el templo y cuando comenzaron a ver uno dijeron algo se está quemando arrancaron para el panel nada estaba fuera de lugar pero el Espíritu de Dios que habla en la iglesia dijo no tengan miedo yo estoy inaugurando mi casa que baje la lube de Dios en Isabel a que baje que baje yo no lo dudo si les aprovecho que baje para que los incrédulos vean que Dios no es Dios de muerto es Dios de vivo donde están los que le creen a Dios aquí no le están habrá enemigos dentro que no creen en eso la palabra me la digo esta semana y me la consigo esta semana el que diga el caballo de Troya los enemigos están dentro presidente le consigue los enemigos están dentro y gracias de avivamiento no son los inconversos los enemigos los enemigos están sentados en la banca con nombre de cristiano tienen nombre de que vive pero está muerto ¡Oh! En Puerto Rico se tiene que reconocer que ese fuego pentecostal estuvo bien activo hasta la década de los 70. Del 80 para acá, se siguieron metiendo a la iglesia un montón de empelecos e inventos de hombres. Cogimos al caballo de Troya y lo metimos adentro. Cogimos confiados en la victoria, en la grandeza y el avivamiento pentecostal y los enemigos dentro del caballo. Gente de que niega la fe, gente que no creía en este fuego, gente que se resiste a creer que el poder de Dios es el que manda en la iglesia. Gente que quiere venir a traer mandamientos de hombres y a venir con inventos y locuras. Oiga, lo que no haga el Espíritu de Dios en la iglesia no lo hace nadie. Porque la iglesia tiene dueños y el dueño y fundador y fundamento de esta obra se llama Jesús de Nazaret. Oiga, ¿por qué se nos hace tan duro levantar la mano para lavar a Dios? ¿Por qué se nos hace tan difícil? ¿Por qué se nos hace tan duro batir la mano? ¿Por qué se nos hace tan duro sacudir el pie? ¡Ay, pobre! Y nos toquen ya una musiquita y se guían a romper el cuerpo. ¿Cómo es eso? Los enemigos dentro. Admítelo, te gusta amar a la chacra y el fuego de acá. Admítelo, tírate al medio. ¿Qué? ¿Traña los palitos de ron? ¡Eso es! Aquí se dice la palabra que hierba el vino. Yo creo que hay solución. Tiene que ser hierba el Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Estraña mover el esqueleto por la sancita que hay acá? ¿Por qué no dejas que el fuego de Dios te sacudan acá? Estoy como estimado, yo no sé. ¡Gloria! Josué hizo alianza. Y fíjate que hizo un juramento. No lo podemos matar. Y cuando se dieron cuenta del engaño, el pueblo se agotinó. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué estos enemigos están dentro? Y tuvo Josué que intervenir en el duelo. Porque reconoce que se equivocó. No consultó a Dios, dice ahí. Si Josué hubiera ido delante de ellos, señores. Esta gente, ¿qué tú opinas? No le hubiera dicho. Están disfrazados. Y hay mucha gente al lado acá que está disfrazada. ¡Ay, ese negro! ¿Qué no? Disfrazaditos de aleluya, pentecostal. Y no le gusta este fuego. No le gusta. Quieren meter a la iglesia en una camisa de fuerza. No grite mucho que él no es sordo. Cuando note mucho que él no tiene que gritar. Usted no tiene que gritar. Pues yo le grito, sí. Y si a ti te molesta que yo grite, te le quitas del nado. Porque al nado mío no te vas a dormir. A mí me sanó Dios de asma cuando la ciencia me desabunció. Y ahora yo voy a estar en un templo, mirando manitos, mirando cortinas, mirando paredes. No, hay que alabarlo. Es que Cristo no ha hecho nada por ti. ¿Por qué una estricta impasiva ha hecho un Dios de poder? Tú no lo voy a irte suavecito. Aprende a que llenar así. Acá me va con el que tengo de ser periado y bebé hoy. Ah, Dios mío Dios. Tenía razón de pelear y bebé hoy. Y hoy no tiene razón de pelear con el diablo. Esto es una bebedita de fuego verde, ¿sabes? Que venga, a mí con puertos de vieja. Mira, los puertorriqueños. Tú le vas a hablar muy firme y se pierden. Eso no sabemos los pastores mismos. Y cerraron el cuarto, hermano Miguel. Tú háganme eso. Sí, pastor, ¿qué tal? No te vayas sola con ese muchacho. Sí, pastor, sí, sí. No hagas esto. No hagas lo tanto del pastor. No vayas a las once de la noche, a la casa de Salama Sol. Sí, sí, pastor. ¡Miren! ¡Va a entrar a la casa y ponle la paz! ¡Al mismo tiempo! ¡Al punto! ¡A la misma poca vergüenza! ¡Aleluya! 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 Por eso una vez uno viene donde viene y me dice, Miguel, me igualesiste que me voy de la iglesia. ¿Verdad? Él esperaba a la lloraera. ¿Verdad a la lloraera? ¡Verdad! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo va a ser? ¡Ay, Dios mío! Me encontró con las negras activas. ¡Adiós! De verdad que se va. ¡Ah, pues mira, yo lo quiero despedir. Póngame la tarjetita de miembro aquí que voy a despedirlo. Póngame aquí. ¿A quién la quiero? ¿Manesquilín usted también? ¡Excelente usted, bebé, mambo! ¡Va pa' la puerta! ¡Lo voy a despedir, me quedase conmigo! ¡Venga, fe! ¡Toma, viste que se va! ¡Venga, si yo quiero despedirlo! ¡Venga, así con los dos! ¡Pero, ¿qué pasa ahora? ¡Pero, ¿por qué no es para la lloraera? ¡Ay, Dios mío! 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 ¡Hola! ¡Qué siento! ¡Rebe pa' la puerta! ¡Para que me dé toda la música! ¡No hagas ya la frase! ¡Pero el malo esquilín! ¡No está bien, dice que se va! ¡Venga, así que lo voy a despedir! ¡Déjenme la tarjetita de miembro aquí! ¡Que allá no llegan las peces enteros! ¡Mire, allá está colmado el nuevo pino! ¡Allí venden muchos cigarrillos! ¡No se compren una caja! ¡Comprense! ¡Tenés! ¡Y fúmeselas todas a la vez! ¡Todas! ¡Cuando se esté muriendo! ¡Me llama! ¡Pero que al chievo no lo mando, ¿sabes? ¡Y esto es un plato! ¡Por el que el niño usted está abierto! ¡Excelente! ¡No me viene! ¡Mira, allá está el nuevo pino! ¡Y usted quiere beber! ¡Váyanse, que no está abierto hasta la torre de la mañana! ¡Hay mucha música que hay allí! ¡No se bebe una botella! ¡Ven a ser cubano! ¡Para que vos te guígalo por la boca! ¡Y esto ha asustado! ¡Y yo miraría para él! ¡Para cuando se está muriendo! ¡Me llama! ¡Pero sepa que en el velorio, para el cielo, la rogando! ¡Usted va para abajo allá! ¡Y el asustado! ¡Te dije más! ¡Miren! ¡En San Vicino hay como siete puntos de droga activo! ¡No se meta uno! ¡Bájase a los siete! ¡Métase droga hasta que le reviente la pena! ¡Y cocaína y marihuana! ¡Y todo! ¡No se mete cariño! ¡Pero cuando se está muriendo! ¡Acuérdense que pasaron los años! ¡Eso es cuando ya se pase lista! ¡Se o lista! ¡Para abajo! ¡Mira Dios! ¡Y dicen que no te hagan mojique, amor! ¡Mire! ¡Es que ahí tu lado de Wi-Fi no se va! ¡Mira Dios! ¡Cuando me dio así! ¡Ahora no me voy ya! ¡Ahora no me voy ya! ¡Todavía está en la iglesia perseverando! ¡Qué viola era mi viola! ¡Te quiero decir! ¡Acaína y vete! ¡Ahora no! ¡Pero si te vas a quedar! ¡Métete con Dios aquí! ¡Porque acá hay fuego de Dios de verdad! ¡No para que te arrepientas! ¡A la luz de tenerlo! ¡Si no! ¡Para que nos avives! ¡Dónde están los pentecostales! ¡Aquí! ¡No apuesto a que el gozo de Cristo es más poderoso que la borrachera del mundo! ¡No apuesto a que el fuego de Dios es más poderoso que la marihuana, que el cigarrillo! ¡Que cuando el diablo te ofrezca! ¡Porque aquello pone la carne por un tiempo alegre! ¡El Cristo que yo predico! ¡Dijo! ¡Yo vengo a darle vida! ¡Y vida y vida! ¡Sí! ¡No me salen aniversarios! ¡Porque hay gente que no se da cuenta que los enemigos los tienen adentro! ¡Van a dirigir un culto! ¡Ay, yo no puedo! ¿Por qué? ¡Porque no estoy en condiciones! ¿Desde cuándo? ¡Desde el año 2022! ¡Pues estamos en agosto casi ya de 2022! ¡Y en siete meses usted no ha chorado por eso! ¡Porque no lo digan, no lo digan de mí! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ay, gracias a Dios! ¡No me salió a nadie! ¡Supadón! ¡Un piquete fue el Marapayá fuera! ¡Lucha! ¡Si! ¡Entrega! ¡No! yo estoy aquí desde niño la juventud aquí y yo te voy a hablar de un Cristo aburrido que no hace nada y yo te voy a hablar de un Cristo que no funciona un Cristo que cuando el doctor Salazar dijo se muere no llega a los 18 Dios dijo no se muere nada se mueren ustedes primero y yo todavía tengo Isabela predicando a Cristo mi Cristo tiene poder mi Cristo llega mi Cristo toca mi Cristo sacude mi Cristo perdona mi Cristo te corta esa relación que tanto daño te hace con tu pasado y te dice yo tengo un futuro glorioso para ti hemos leído aquí que el enemigo se disfraza y se está disfrazando de un aparente y supuesto avivamiento llamado neopentecostalismo y que mucho les gusta ese pentecostés chavacano a mucha gente y adiós y adiós no alborote mucho que no es orbe tampoco es ciego y adiós todos los jugadores solamente adores los jugadores como los católicos ¿tú quieres que yo haga esto? ¿tú quieres que yo haga esto? mire usted le pone un ambiente que hace a los jóvenes y se levantan los jóvenes acá afuera ¿qué es esto? ¿qué es lo que es lo que es este? no, 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 no mi Cristo tiene poder en el aposento alto hubo fuego hubo candela la gente gritaba y todos abajo decían pero ¿qué es lo que tiene esa gente? que hablan en nuestro idioma Cristo vino a llenar no va a dejarte igual entonces cuando yo hago que los enemigos están dentro es porque hay mucha gente acá con un pan viejo y mohoso que no llena piensa positivo y se te resuelven tus problemas y se te acaba de fastidiar el matrimonio piensa positivo y tus hijos vienen a la iglesia no señora hay que pensar positivo porque hay que lograr rodillas también ¿cómo usted pretende que Dios cambie a sus hijos? si al que los cambia usted no lo llama miren yo he visto jóvenes que vienen a campañas que yo he predicado me han dicho escribir mira mira los brazos marcados por la droga por los punchazos he visto como todo eso está sentado como el Espíritu Santo ha quitado todo eso he predicado en campaña Gabito tiene experiencias respetibles nosotros hubo tiempo en que a veces nos encontrábamos Gabito por un lado yo para otro ¿usted se cree que esto es el anjerismo y después va a intercostal? nosotros lo conocimos ayer ¿cuántos hombres pude levantar del suelo mi hermano yo voy a estar en una iglesia lleno de Dios? ¿usted cree que el Cristo que nosotros predicamos no funciona? hermano yo he visto al Señor restaurar vida hermano yo he visto al Señor evitar que una persona se suicide hermano yo he visto al Señor unir un matrimonio que ya lo único que faltaba era llegar a la cita del divorcio ¿de qué Cristo usted me está hablando? cuando los enemigos están dentro Satan te proyecta con un derrotado pero cuando el Espíritu está dentro tú sientes que hay esperanza para cualquier problema no dejes que el enemigo que venda ropa revendaz mi pan viejo y mohoso jóvenes que me escuchan todo eso que usted ve en esos muchachos que cantan yo que conozco el trasfondo de casi dos de ellos les puedo decir que la mayoría si no todos estuvo en un hogar cristiano y fueron a iglesias pentecostales de niños a todos ellos los entrevistados ellos reconocen que Cristo es Cristo ah pero escucharon la voz del enemigo la misma que le dijo a Jesús todo esto te daré si mostraron diablo se le dan las ofertas del diablo no es tan fácil si no está Cristo en la vida en el ser humano usted sabe la gente por esta zona la mayoría de mis hijos están metiagualitas hasta adorados la mayoría de los muchachos que se han convertido en esta división jóvenes que no servían jóvenes que no lo harían jóvenes que estaban tirados mire yo encontré pendiente en esta plaza Isabela encontré un hombre que dormía en la plaza pública un compañero hace muchos años gente dormiendo en la plaza en este país y los he encontrado en mi tierra gente que vuelve a ganar una cantadilla para poner calentarse en Puerto Rico en Puerto Rico en Puerto Rico con 47 años predicando en este cuerno sin causa yo voy a conocer los cambios que ha tenido el familia que nos queda el recuerdo de lo que fuimos es triste que de todas las islas del Caribe la única que no está prosperando como de esta isla pública dominicana se nos ha ido adelante en el turismo hasta Cuba cuando antes nosotros éramos maestros ellos escuchaban en el día de la constitución una gran verdad nosotros fuimos maestros en la redacción de la constitución de otros pueblos de centro y suramérica porque la constitución de este país siempre ha sido que avanzada y muchos países imitaron esta constitución ahora Puerto Rico se está convirtiendo de reír la isla del espanto la isla de los crímenes la isla de los divorcios casi que el 80% la isla de la desintegración social la isla que no prospera económicamente la isla que le tuvieron que imponer una junta fiscal porque sus líderes no saben gobernar no puede estar aquí ya lo mandamos aquí mandan siete personas o yo ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a aceptar la realidad. No nos atrevemos a decir que antes íbamos a detriras en vez de inodoro. Pueden que se avergüenza de su pasado. Y que no se proyecta el futuro tampoco. Vamos a hablar claro. Lleven bien a la corte que allí se lo dijo el señor Juez. también, es que hay un predicador que me tienda los pies. Los avergüenza decir que nuestras madres y abuelas lavaban la ropa en el río y que bebían agua en el río con gusarapos, o sea, ¡yo saco! Ya habían que echar los sapitos para arriba para beber el agua y no se murieron nuestros viejos, ya no todavía están dando captadas por ahí, pero no se quieren morir tampoco. Ay, aleluya. Ya ahora con tantas cosas de hipóticos, pero ni siquiera hay. Cada raro estamos en chotengas y en fuego en los hospitales. Nuestros padres que fueron a Bacarao, llame, a Berenjena, que chuleta, ni chuleta, todos se conocían en el tiempo. ¡Cautillas, llame, Bacarao! ¡Calabaza! ¡Cortillas, calabaza! ¡Ganduria! ¡Romisado! ¡El fogón! ¿Qué era eso? ¡Vuestra piedra y un caldero encima! Estaba con Westingham Whirlpool, Westingham Whirlpool, microondas, neveras. Se está muriendo la gente de cánceres, en Borja, del herramo. Y casi todos quieren que ver con la alimentación. Nuestros padres con el puré de... y del tío. Con un cartón todavía. Ábrele a los reyes de hoy y a ustedes calabaza. ¡Ay! ¡Vamos a ver que aquí! ¿Pero vamos a aprender a comerme al ojillo con aceite de oliva si las cosas tienen como van? Porque parece ser que la crisis alimentaria viene de camino porque el puertorriqueño hoy no quiere sembrar. Todos vienen de afuera y a nuestros viejitos los mantenían a tierra y no se murieron de hambre. Lo mismo pasó con el fuego pentecostal. Aquellos viejitos que no sabían leer ni escribir, que vivían de escuela, vivían de rodillas, los demonios se iban, los enfermos se sanaban, los muertos resucitaban. Ahora con templos suntuosos, con mucha alfombra, con mucho aire y parece que a la gente le dan para no pedirle. Llega el mensaje, me duermo, me duermo, me duermo, me duermo. ¿A vos está la realidad? Los enemigos están dentro. ¿Quién es él? Miguel Ángel Esquilín, boricola como tú de pura seca, del Noreste, hueva. ¿Cómo es que los inconversos cantan, corren, brincan, hacen ruido y se pasan disfrutando su mundo? Y los aleluya, amén. Gloria a Dios los que no se atreven. Los hermanos que dirigen el carillado, cantando con 20 hermanos, los demás, el predicador me lo de todo después uno me dijo quiero que vaya predicando para que nos gozamos y le dije gozarse para más ¿para qué queremos hoy el contenido? para gozarnos no, no es para gozarnos es para que la palabra haga efecto en nuestra relación y si alguien le ha hablado claro a este país dentro de estos predicadores que muchos de ellos como Gavito están pastoreando hemos sido nosotros que le dijimos a este pueblo lo que venía y lo que está pasando este que le habla le dijo a este país por Radio Maranata Ministries la primera semana de septiembre transmitiéndose por aquella cadena veo venir un golpe duro para nuestra isla pronto cuando los falsos apóstolos, los apostolatus los de Cantillo de Sirena cierran abiertos, veo bendición 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 del norte, del sur, del este y del oeste y dice esto no está bueno oí la voz de Dios en mi hogar que me dijo viene una visitación mía para esta tierra y cuando pasó Irma que aquel jaloncito al norte en el último momento nos libró de un estrago previo a María al otro día yo perdí el radio hermano, siempre acostumbro a hacerlo y esta es la actitud de mi pueblo tanto que los mandan a prepararlo y después no viene nada que tanto gasto pa' qué que si esta es la isla verdesina que esto pa' acá no viene porque somos la isla del cordero ¡wepa! y oí la voz en la sala de mi casa cuando dijo basta el Dios que habló habla, ¿sabes? y esta isla está hace rato bajo el látigo limino y si no aprendemos nos van a editar todo lo que nos dieron se le estoy diciendo hace rato desde este altar o despertamos o Dios nos despierta y recuerdo que le dije a mi esposa cuando salió María por allá con las costas de África le dije, mira esa que viene ahí no tiene el espío, ¿sabes? nos va a dar duro y no se va ni para el norte ni para el sur nos va a pasar por encima nos va a pasar días largos sin luz y sin agua y mi esposa me dijo ¿cómo va a ser? sí acabo de oír al Dios que nosotros servimos que me dijo basta tengo que darle una lección una de varias lecciones a este pueblo porque a este pueblo en la tierra en la tierra y debajo de la tierra se doble toda rodilla gloria a Dios aunque esta casa es mía no es suya nada es de Dios aunque mi carro tampoco es suyo mi esposa tampoco es suya mis hijos tampoco y de quien eso es de Dios que está arriba para ser la casa que dio fuerza y que dio salud y para tener los hijos que permitió que los tuviera porque la palabra dice que los hijos son herencias de Dios le pertenecen a Dios primero y que no tengo nada todo es de él a su nombre tan seguro estaba de esa visitación porque en aquel templo del pastor Héctor Delgado sigue el famoso ex padre que ha dado fe de una conversión que en una que Cristo cambia de verdad ese es el mismo Cristo que necesita Ricky Martin y David Young y Macboli y Abuel todos ellos necesitan al Cristo que tiene el padre ahora ese mismo y yo lo vi en su vida perdido en mi vida está coincidido en un vuelo y él con 10 euros de 30 y es que en la esquina él del grande bailando y yo con mi Biblia y mi que excusa ¿te crees que sentí envidia? que me envidian ellos a mí los que somos de Cristo somos de Cristo hoy entiendo al Cristo que yo tengo me saluda los saludos y los abrazamos en esa iglesia yo prediqué y en esa iglesia fue que el Espíritu dijo viene un golpe duro para nuestra isla pronto y vamos a pasar días largos sin luz y sin armoja él lo grabó faltando dos días para que María llegara le diga a mi esposa ¿dónde vas a pasarlo? ¿en la casa de tu familia en Yabucoa? ¿o conmigo aquí en Loíza? voy a estar preocupada aquí por mi familia mi familia yo no le puse a mi casa tormentera ¿sí? tormentado francés y por esas cosas ¡nada! la cuidas tú y si me das y si me quitas esta me das otra ¡pum! y hubo vecinos que pusieron tormenteras y paneles y por esta cosa llegó María y arrancó los paneles y arrancó las tormenteras y las ventanas también y la casa del negro va y de buc ¿dónde está lo que hago la mano? pero más peleará por vosotros y vosotros estaréis ¡tranquilo! ¿dónde está los que le creen ese Dios? mire esto es un mensaje de mensaje ¡gózate! cuando los enemigos no están dentro y tú permites que Cristo esté dentro el entorno tuyo es distinto tú ves las cosas diferentes puede haber el avance en medio de la peor crisis puedes sentir del victorio que estés pasando el peor momento puedes ver a tus hijos salvos aunque el diablo los tenga ya perdidos porque Dios llama las cosas que no son como si fueran ¡cree! ¡cree a Dios! ¡acúdate! no hagas alianzas que te creen problemas es duro decir que yo esperaba que los templos se llenaran después de María reaccionamos un tiempito y después hago mismo otra vez yo pensaba que con el COVID-19 nuestros templos iban a llenarse de gente agradecida porque si alguien nos ha podido no no pudo haber evitado todo esto fue el Dios que nos trajo aquí pero como Dios ve que el mundo sigue para atrás pues la profecía se sigue cumpliendo pestes no dijo pestes pestes pandemias por haberse multiplicado la maldad y el amor de muchos se enfriaron todavía dice que todo el tiempo de violencia ¿por qué? porque el pecado deteriora ¿cuántas noticias hemos visto que nos han sacudido como país? usted no se asusta hoy hoy ver ver a unos sicarios que se bajan y buscan y allá como si fuera un animal y matan a la persona hace poco un hombre mata a su esposa y a su astro y por allá vemos aquella otra y el otro y el otro y esto parece como que no hay control y pregunto yo ¿se van los demonios con leyes nuevas? ¿respetan los demonios leyes? ¿le importa un demonio si ponen la pena capital en este país? si eso ya se hizo en los tiempos que han hecho y cremente y no funcionó pero hay una iglesia como en los años 16 que se metía a los barrios llenos de espiritismo y los demonios sabían correr y eso no dudo que haya sido historia en Isabela también cuando la iglesia pisaba las calles llenas del poder de Dios los kioscos espiritistas se agraban hubo un barrio en Barraza barrio Barraza de Carolina que nadie se atrevió a abrir una tienda de beber mientras el pastor Jorge Morales fue el pastor de esa obra ven hermano yo le voy a decir una cosa en esta noche nosotros estamos viendo con dolor el giro que van las cosas y yo me atreví decir hace poco en una iglesia que no nos pase como a Venezuela que no nos pase como a Venezuela el giro que lleva esta isla es similar a que Venezuela el mismo si usted no ve yo si que Venezuela pasaba lo mismo que aquí yo estuve en Venezuela en dos ocasiones fui con la asociación de jóvenes que presidí con la agrupación que vivimos uno en el 91 y otro en el 93 dos partidos grandes se lundiaban en el poder igual que aquí hasta que los dos comenzaron a corromperse los dos hubo Chávez Frías trató de dar un golpe al Estado no, no, no cumplió por eso y cuando salió formó al grupo Victoria Ciudadana ¿te suena familia? con la misma unbe que la que la luna no funciona pero los pueblos no aprenden y siguió el país corrompiéndose y el pueblo mirando aquí maldito corrupción es uno corrupción es otro porque los dos partidos grandes nos han decepcionado los dos ay Dios mío no a los tuyos si chorrebandidos que no aprenden de otros errores dije bandido yo no tengo la confianza para estar en las posiciones y mientras más tienen más quieren no les pensamos las semanas los federales conferencias prensa el gobernador el alcalde el senador de tal partido arrestado por corrupción ¿de qué color? rojo dos semanas después azul tres semanas más tarde rojo cuatro semanas después azul y el pueblo vamos a hablar la verdad ¿por qué no hablamos la verdad? y ya usted ve que en las últimas elecciones nuestros gobernadores no salieron ni con el 48% y en la pasada elección el que salió salió con un 32% y si hubiera salido en mis ameras con un 32% eso implica que el pueblo buscando opciones y de dos partidos o tres hay cinco ¿y sabe qué que hace dice? que Puerto Rico está preparado para tener un gobernador o gobernadora que no sea ni azul ni rojo el mismo camino de Venezuela llevamos con sobre 50 mil jóvenes nuevos que se van a inscribir los que no conocieron a Muñoz no saben muchas cosas y los que no hicieron ya no quedan muchos usted vio cómo se votó en esta pasada elección ¿qué pasaba en el 2024 y en el 2024 si esto sigue así? y yo he escuchado líderes de los dos partidos grandes reconocer la preocupación que hay porque están perdiendo votos o el montone y el pueblo mirando no creemos en esto no creemos en aquello caer a nuestro país en un abismo buscando una opción que les ayude a creer o a creer en los políticos se lo dejo ahí la historia continúa estoy preocupado hermano y ya terminando porque al principio le dije lo que veo lo que hay un serio desorden emocional los trabajadores de la salud están preocupados porque el boricua está que de cualquier cosa explota ¿por qué usted no hace el experimento cuando usted me gusta ¿por qué le bocina de atrás? toque la bocina de atrás ¿qué? ¿qué es la brisa? eso es un pueblo que está perdiendo la capacidad de razón que ya eso de pelear el puño no que quede el programa pum pum se acabó ¿estoy hablando la verdad o no? ¿hace falta que Cristo coja control de esta isla sí o no? hace falta que la iglesia retome su rumbo sí o no hace falta que volvamos al fuego pentecostal sí o no entonces crea que sí ponga se le pie y hará la gloria de Dios los enemigos están dentro el caballo de Troya se metió y para sacarlo se está haciendo difícil falsas doctrinas falsos maestros falsos profetas falsos pastores falsos apóstoles ¿cuándo va a resurgir la iglesia del aposento alto? y lo que me da cosa es que Troya celebraba la victoria y esa noche fue su destrucción hermano yo quiero ser honesto porque yo he pasado por estas etapas del ministerio yo sé la preocupación que tiene a Vigo aquí no tengo que estar aquí para saberlo cuando un pastor está en una construcción en un proyecto como este su comunión con Dios no se puede ni un segundo de instruccionar porque Satán está pendiente a dar cualquier salvazo señorita que me escuchan estás entendiendo la visión de tu pastor jóvenes que me escuchan están entendiendo la visión de su pastor damas y caballeros que me escuchan están entendiendo la visión de su pastor mire yo he ido en el sur yo he oído en el sur gente que quiere ser miembro de tigres en el sur vente en Ponce en Cabo Rojo que no oyen de tigres yo he escuchado gente que no no oeste que quisieran estar aquí y usted que tiene el privilegio de estar en esta gloria la va a aprovechar o no gloria 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 oí lo que se habla de él en lugares que bajo hilo de gabito ron y así ese es mi amigo dios casi lo termine ya pronto como es posible la pregunta es ¿no creen los de aquí? este mensaje suena confrontador porque a veces hermano la gente de afuera quizás ve la gloria que usted lo ve si yo viviera por esta zona aquí me congregaría yo no me meto en cualquier lugar en cualquier kiosco tres cosas importantes hay aquí presencia en el río ya en la doctrina si no te gusta pues muévete por no porque quien quiera que aquí se resuavice la gloria y que se le permita como está no 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 es como usted quiere es como dice el libro y cuando uno encuentra líderes que somos así no todo el mundo nos mira bien que nos mira así de medio lado hay que es más santo no no tenemos alita pero estamos claros en el Dios que es el vivo y estamos claros en el espíritu que creemos y mira que a mí me ha dado a estar dinero para que yo cambie esto lo siento que perezca el dinero con ello a mí me llamó Dios a predicar su palabra no mi palabra cuando yo entre cuando yo entré por la puerta del templo el espíritu de Dios me inquietaba por este muchacho yo quiero dar por ti yo quiero dar por ti yo quiero que tú sepas que Dios está pendiente a ti te ama y quiere hacer contigo grandes cosas yo no lo conozco pero este muchacho nació no por accidente nació porque Dios te permitió nacer y cuando llegué que entré por la puerta del templo te vi así y el Señor me dijo dile que para mí te cuenta y para mí es de valor y yo no lo miro como muchos lo miran no que asombres es que un día nos pongo un micrófono como este en tus manos para ser portavoz de esta noticia donde están los que alaban a Dios lo mismo puede hacer con él yo creo en el joven que se mete con Dios y le traigo buenas noticias oye al Señor decirme lo que muchos adultos no quieren se lo voy a dar a muchos niños juveniles y jóvenes que quieren hacer la diferencia muchos adultos están un poquito ambivalentes en la doctrina no están levantando jóvenes como el jovencito que vienen a defender la santidad de Dios y el poder de Dios y la violencia cuando muchos no queremos tomar acción con las cosas malas que se han metido Dios está preparando una generación de jovencitos como tú que Dios cuenta con ustedes también yo siento a Dios aquí yo no los conozco ustedes pero el Espíritu de Dios si ustedes se ponen en sus manos está terrible en las manos del Señor pueden ser lo que muchos adultos no quieren lo pueden hacer ustedes llenos del poder de Dios en la iglesia vamos vamos lo que muchos no quieren lo pueden hacer tú llenos del poder de Dios en la casa del Señor porque yo fui jovencito también yo fui juvenil también y Dios me metió candela y aquí estoy todavía sube la mano sube la sube la músico vengan si me lo pago temprano hay poder hay poder hay poder la pregunta que yo hago es aceptan ustedes el rato los antónomarchas seguimos predicando los Migueles Quirín los Gabito Rodríguez pero ya no queramos mucho Rosalín Chineri se lo fue Alexis Santiago se lo fue Luis Rodríguez mi amigo se lo fue muchos hombres y mujeres apasionados con esto predicadores de una sola pieza no hubo poder que altar ya no estamos los que queramos que nos quedará cuando tiempo no sabemos pero mientras yo esté vivo yo seguiré proclamando a un solo Cristo a un solo Espíritu Santo y una sola palabra porque estoy convencido que esta palabra transforma los enemigos están dentro dentro de los concilios dentro de los movimientos dentro de muchas iglesias si yo le digo cosas que se usted no ve cariño pero que triste es que nuestra gente destruya sus propios vientos que triste es que cuando un inconverso te considera hay un supuesto cristiano que ni te respeta a este servidor nunca a un inconverso le ha faltado de mí hay inconversos que yo puedo llamar a cualquier hora vecinos míos pulano lo necesito hubo uno y un día porque mi carro no prendía me prestó su batería y estuvo todo el tiempo en la trayectoria que yo fui hasta el mecánico por donde va está bien tengo que ir dentro de ti si lo hago con una aleluya cuando mucha gente pensaba que escribirse iba a morir de hambre chocorio es un hombre que no solamente me regaló la guaguita blanca que usted le pierda otra vez esa guaguita el 14 de abril una mujer con 17 grados de alcohol me la impactó mi esposa dos semanas después cayó en una embolia pulmonar intermedia y Dios me la levantó y el doctor dijo yo no sé cómo se llame pero usted alguien la cuidó y mi esposa le dijo el Cristo que yo predico cuando salía mi cara esa que está ahí porque mi esposa me dijo cumple con tus compromisos recluir en el hospital San Francisco en Dios piedra cumple porque Dios es el primero que yo y yo estoy bien a luchar yo bendiga a Carmen Nelly y la diga donde quiera que esté ahora mismo usted en mi casa o usted en algún control que Dios la bendiga pero mire el mismo que me regaló la atención me pagó esa que está ahí usted cree que yo vengo aquí porque yo dependo y ofrenda no sé a mí Dios me ha guardado y me ha cuidado a mí Dios me ha dado de más y soy de los que salgo de Eloisa y si le tengo que predicar a tres le predico a tres con la misma pasión y si hay doscientos con la misma pasión y si hay uno con la misma pasión porque yo no me vendo por chavos mis principios son muy fuertes para Dios vender un mensaje por dinero y mucho menos por el país bueno vive Jehová y vive mi alma que lo que Dios dice eso hay que decir esta noche yo te invito a comenzar a pedir al Espíritu de Dios que esos enemigos que no te dejan internos hoy serán ante la presencia de Dios esa falta de ánimo para cantar esa falta de ánimo para adorar esa falta de ánimo para expresarle a Dios lo que siente esa falta de ánimo para predicar a Cristo esa falta de ánimo para que Dios te use en esta obra donde estés permite al Espíritu Santo romper con eso si el caballo de Troya lo vendiste a tu sistema tú no puedes sacarlo pero el Espíritu de Dios no dejes que te destruya aquí hay padres de familia que tienen que reconciliarse con sus hijos aquí hay matrimonios que tienen que dialogar y pedirse perdón mutuamente aquí hay hijos que tienen que oír el abrazo y el perdón del papá que los ofendió y los que han disculpado pero también hay hijos que deben decirle a papá perdóname porque no hice mal los enemigos están dentro atrévete decirle a papá que te hizo falta su ganor y su cariño atrévete decirle a mamá que hizo falta que ella estuviera en el hogar sácate ese dolor de adentro no sigas guardando los rencores y raíces de amargura por un pasado que no puede cambiar hace falta que Cristo saque esos enemigos internos yo siento a Dios aquí hay muchos jovencitos que hoy deben pactar con Dios aquí decirle Señor yo quiero una experiencia contigo que me marque llámanos yo lo llamé a los 13 años y él me escuchó me montizó por su espíritu a los 15 porque yo lo voy a hacer contigo me llamó a predicar a los 7 años amigo mío estaba en un hospital con asma aquella mujer que Dios usó ya no está para que yo con el Señor mi papá que Dios le reveló lo que yo iba a hacer antes de yo nacer me lo dijo a los 16 años y en 2001 el Señor lo llamó a su presencia ha llegado el momento de que tú creas que el Dios que le habló a papi a mamá a mi abuelito o abuelita o al pastor está en serio contigo o es en broma yo le digo a los líderes de la iglesia vamos a ser modelos que los jóvenes quieran parecerse a nosotros vamos vamos a demostrar con nuestra vida que podemos ayudarnos cuidémonos usando este micrófono que esto destruye gente y mata gente hay mucho cuidado lo que usted expresa por aquí porque esto puede lastimar a alguien que ni que la palabra pero no la activen con sus palabras la suya si la palabra contrista para arrepentimiento es la palabra de Dios pero si la tuya ofende por personalismo tiene que pedir perdón cierre sus ojos no queremos pan viejo ni mos no finjamos una vida que no somos porque a Dios no lo podemos engañar vamos a ser como somos lo mejor lo mejor que te hace crear confianza o crearle confianza a los demás de ti es que sea siempre en mí que la gente te conozca tal cual eres que no vivas doble vida que no vivas una cosa y hagas otra cosa yo creo que en esta noche en este aniversario Dios quiere sanar aquí está el que quita y aquí está el que pone aquí está el que te sana por dentro puerto rico a los meses no esperemos que las cosas se pongan peores para Dios decir oh yo no lo sabía no ha llegado el momento de pensar profundamente en nuestra relación con Dios Señor me decía hace poco Miguel si vengo ahora que mucha gente se queda que triste la vida yo te invito los troyanos se confiaron tanto y metieron al caballo para venir imagínese que usted se confía tanto cierra el portón las puertas de su casa y se encuentra que el ladrón está sentado en la sala eso es horrible eso es horrible tenemos que identificar eso de él papá supervisa lo que tu hijo ve por internet papá mamá supervisa lo que la nena está viendo en silencio escucha lo que tu nena está oyendo en los mundos muertos hay mucho satanismo en las redes hay mucho enfermo sexual en las redes hay mucha pornografía en las redes no necesariamente el vecino lo puede distorsionar se te puede distorsionar solito en el cuarto de ti no sería un caso de una madre que le dijo a su hija vete a mi cuarto y la regañó la nena se encerró en el cuarto pasaron horas 13 años señor mamá se envuelve en la cocina haciendo los caseros que se yo cuando terminó la comida nena la comida está lista y la nena no respondía nena ven a comer como son las madres cuando venían y la nena no respondía cuando toca la puerta la nena no obría llamó a su esposo la nena no responde rompieron la cerradura y cuando por fin abrieron la puerta estaba la niña guindándole un tubo en el cuarto 13 años ¿por qué la nena se suicidó? porque dijo mamá me regaña porque no me quiere y a Dios ¿quién puso ese pensamiento señor? yo le estoy hablando cosas que son reales supervisa túneles cuando se encierren el cuarto solito mamá papá sacando está tirando a matarle está matando esta palabra Dios me la dio para hoy aquí hay muchos jovencitos y jóvenes cuando ustedes se vayan a enamorar muchachos procure que mamá conozca a muchachito o muchachito papá opina pero mamá apena cuando mami ve al candidato que tú le llevaste la nena mirándolo tres veces ya saben que era porque Dios a las madres demuestra lo que los hijos van a pasar no le llames la vieja la madre tú ya sabes mucho y el peligro que puedas pasar ya lo presiente ¿cuántas cosas se podrían decir? ya hay amiguitos que te no olvides te mete más ya está adelante haz esto que no te estás viendo pero cuando cae el enredadera todo se va a y te deja ¿quién es la que se amanece contigo? ¿quién? ¿quién es el que está ahí cabeceando a donde tu camina? ¿quién? esto no sería un llamado esto es un advenzario recuerda el tema enemigos internos que a veces están dentro de nosotros y sabemos que están ahí porque nos controlan yo estudié en la universidad un libro que decía casi los van a triunfar y había un subterna que decía fuerzas que paralizan y hay cosas que se desatan dentro del ser humano que lo lo trancan y qué voy a hacer y qué voy a hacer ¿sabes que hay algo que se llama guiones con maldición? cuando mamá toda la vida te dijo tú vas a ser humano un fruto tú no vas a llegar a ser feliz por nadie mamá papá tú no sabes el daño que usted hace el hijo se puede superar lo más que pueda pero siempre tiene esa viso ahí y yo conozco un hombre que fue pastor conozco un hombre que fue maestro nunca vas a lograr de nada tú nunca vas a llegar a nada porque esto es un enemigo que se le estuvo hoy he utilizado algo en mi área profesional y bíblica para decirte que a veces los enemigos tuyos no es el diablo que los hombres que están dentro de ti por eso Pablo le decía a Nicoteo ten cuidado de ti mismo porque hay una carne que se resiste a hacer la voluntad de Dios te invito a sentar tus ojos no te confíes como Josué hay que hablar con Dios no hagas alianza con nadie que no conozca no hagas alianza con gente que se disfraza de una cosa pero es otra no hagas alianza con falsas doctrinas no hagas alianza con falsos maestros no hagas alianza con falsos pastores no hagas alianza con falsos hermanos pidele a Dios que te mire para que el caballo de Troya no me destruya me parece que lo he sido bastante grave la decisión está en sus manos yo me voy voy rumbo a Loíza dos horas y algo de aquí mañana vuelvo perdón que vuelvo a predicar y el viernes y el sábado y el domingo así es la una cosa si tú no quieres trabajo vente conmigo para sacarte el humo para ponerte a hacer algo o me canta o me toco o me predico algo vas a hacer pero te saco el humo ¿sabes? y sé que dice que no hace nada en la iglesia váyase con el kilín para que tú veas y algo vas a hacer cierre tus ojos identifica qué enemigos puedan haber dentro de ti que te están afectando tu vida cristiana recuerda bien no hagas alianza con nada que te destruya si tienes los brazos caídos hoy es hora de levantar a lo mejor has sufrido tanto en la vida que ya no quieres luchar por nada vamos atrévete a romper con eso no que lo hice la primera vez y me salió mal pues reintenta otra vez encima de los ojos no te quedes atrás lucha y haz del limón agrio una buena limonada pero actúa asume postura levántate y trabaja eso negativo en algo positivo vence tus miedos vence esos enemigos internos padre que es el nombre de Jesús he predicado la que me diste señor cada ser humano es un mundo dijo alguien todos queremos llegar al cielo señor pero hay muchas cosas como decía Pablo el bien que quiero hacer no hago y el mal que no quiero hacer eso hago oh miserable hombre de mí quien me librará de este de este cuerpo de esta carne de muerte pero el mismo decía gracias doy a Dios por Jesucristo tú no estás victoria por encima de la oposición tu palabra dice que aunque el espíritu del príncipe se levantara contra mí no dejemos nuestro lugar ayúdanos a entender que todos necesitamos confianza y dirección hay muchas veces que tenemos que enfrentarnos a esos miedos a esos temores a esos fantasmas internos a eso que nos ata y nos destruye y decirle hasta aquí se acabó llegó Jesús para tu malditoria sobre esto toda la gloria en el nombre de Jesús no hay mucho espacio aquí para orar por la gente pero ahí donde tú estás yo te invito a tomar una decisión hoy jovencito jovencita dama caballero señorita yo estuve en una iglesia hace muchos años haciendo un llamado más de 40 minutos llorando y el Espíritu Santo le decía no hagas lo que vas a hacer no hagas y había una joven que había preparado su ropa para irse con el novio aquella noche la llamó Dios por más de 40 minutos y vos pasó a la cama el madre de una gran amiga yo no sabía que era de esa familia ¿sabes qué? le digo a su papá voy a salir por ahí mi hermana la vio con un bolso no es tu vas vengo ella mismo y él vengo ella mismo que se fue con un muchacho que al año estaba hablando de bofetada nunca se casó con ella y la recorrió vilmente usada y Dios aquella noche por este servidor llorando le decía que vas a hacer oye al señor que te llame viene a mi caso y su mamá certifica que aquel hombre colpó con la mano de tanto golpe cuantas veces Dios te dice cuidado y cruzamos la verja pasamos por encima de la voz de Dios y que derribles experiencias nos esperan yo le puedo hoy decir jóvenes que están aquí que él lo hizo de los 16 para 17 años que llevo allí en la urbanización donde vivo de la vieja guardia de la generación que yo conocí no llegan a cuatro muchachos muertos y algunos con aviso que triste en lo hice hay tres cementerios y hay uno de los cementerios que le llaman el cementerio de la juventud se cree que en el 2000 al 2022 hay no menos de mil muchachos ahí en este grado lo hice nada más sin contar otros pueblos novencitos en las edades de 15 a 21 bueno vamos se ha hecho una proyección por los sociólogos y miren los que estamos aquí a ojo la mayoría de los que aquí estamos están hasta los 20 y pico por el diálogo la generación que viene dentro de los 10 a 15 o 20 años va a ser una generación de mutu ancianos posiblemente nosotros estemos por los 70 a los 80 si vivimos y la generación de jóvenes va a estar y viene huyendo porque cada año mueren más muchachos los padres aspiraban que sus hijos los enterraran pero los padres y abuelos han tenido que ver con el dolor que ellos han tenido que enterrar a sus hijos y a sus hijos esa es la realidad del país que vivimos y se ha dicho que no hay mucha garantía de que un jovencito que esté sin Cristo viva más acá a los 25 años como esté el país fuera de Dios así que el escenario no está muy alagado joven quisieras tomar una decisión hoy señorita quisieras tomar una decisión hoy dama que todavía no le das a Dios la oportunidad de usarte como era querido usarte te gustaría darle a Dios esa oportunidad hoy caballero todavía tiene fuerza para hacerlo te gustaría que todavía Dios cumpla su propósito en ti que decisión toma esta noche padre si alguno está tomando una decisión si algún joven dama caballero juvenil lindo que está tomando alguna decisión yo te pido señor que desde hoy comience un cambio poderoso que tu cambies el entorno que el mismo ella misma sienta que algo diferente ha surgido en su vida y que puedan echar para adelante y disfrutar de esta maravillosa experiencia de sentirte en nuestra alma y corazón y que seamos firmes defensores de tus postulados de esta palabra poderosa que transforma que esa pasión que pusiste en Gabito en mí y en muchos más señor siga y que ellos también la compartan de modo que cuando nosotros no estemos ellos tomen el batón la bandera del evangelio y sigan proclamando a Cristo toda la gloria te lo daremos a ti señor en el nombre de Jesús amén cante conmigo tres veces es como lo que dice sona mayor aleluya cante conmigo oh alaba simplemente alaba si estás llorando alaba y en la prueba alaba si estás sufriendo alaba no importa la alma tu alaban se la escuchará te atreve te atreve te atreve ya me lo sabe yo te atreve Amén. Amén. ¿Cuánto puede adorarme esta noche? ¿No me le bendiga, amado? ¿No me le bendiga?